Pasamos, ¿no? Vamos a los healers. Healers, 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 healers. A ver qué tal están. Mientras los muevo explico un poco, ¿no? A los healers, como he dicho, a todos les han bufado el healer healing sin el target. Al que menos le han bufado el healing sin el target es al paladín sagrado, pero ya estaba muy bien de antes. Entonces, tampoco es que sea mucho drama. Entonces, ahora todo se siente más fuerte. ¿Por qué? Esto está hecho para que puedas curar un poco más a los tanques, ¿no? Ya que necesitan más healing, pues le dan más healing a los healers, ¿vale? Entonces, no hay ninguno que sea en plan horriblemente malo. No, en plan de que necesite un milagro, no. Ahora, que necesite bufos. Yo creo genuinamente que el DC necesita una revisita. Problema del DC. El problema del DC, principalmente creo que son dos. Uno y el más grande es el tema de los talentos héroes. Que el DC depende de los talentos héroes para curar en Míticas. Desde que nerfearon la rama de Boid Weaver, no levanta cabeza el DC. Y aparte, ha perdido cosas chulas que tenía de Dragonfly, como el tier set este último, que llevaba la Season 4 de Dragonfly, del que tirando punición extienden las expiaciones y tal, que hace que puedas hacer más HPS pegando. Y ahora solamente tiene la radiancia y tal. Entonces, ha perdido esto. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que el problema es que Blizzard va a seguir nerfeando a Boid Weaver, tanto al SP como al DC, porque no quieren, y los entiendo, no quieren que solamente una build de talentos héroes sea la BIS. Quieren que se pueda usar las dos y que tú elijas cuál de las dos usar. O que realmente el impacto de DPS sea poco notable, poco notorio. Pero para eso, entonces, si vas a nerfearme a Boid Weaver un montón, porque no quieres que se mainen, no quieres que sea lo BIS, no quieres lo que se usa 24-7, vale. Pero entonces, revisito un poco el DC y búfale. Búfale de base, realmente. Ya sea, no sé, la curación de expiación base, bajarle el CD, la radiancia, o que la expiación que aplica la radiancia, por lo menos, dure un poco más de tiempo. No sé, la verdad. Pero necesita que le hagan algo, la verdad. Y que no sea en torno a los talentos héroes. Porque es que si no, no vamos a llegar a nada, la verdad. Una clase que depende de los talentos héroes. Vale, creo que este es el único que necesita buffos urgentes, ¿vale? Luego, en OK, pondría el preservation de una, ¿vale? Está bien, es un gel que cura bien. Le buffaron... Le buffaron no solamente el healing single target, sino el healing en la OE, ¿no? Porque al buffarle... Es que al preservation, al buffarle el single target, también le buffas en la OE, ¿no? Porque si le buffas abarazo verde, cura más a todo el mundo con los ecos. Si le buffas florecimiento espiritual, cura más a todo el mundo con florecimiento espiritual, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Los dos problemas que tiene el evoker preservation, uno, no tiene ninguna pasiva interesante. Su pasiva es reducción de CDR en velocidad de movimiento. Dos, tienes al evoker aumento que compite contigo, aunque sea soporte, de igual compite contigo, porque prefieres llevar un aumento que te da lo mismo que el heal, te da Zephyr, te da Rescatar, te da todas estas cosas, te da BL, historias. Y tercero es el tema de la compo, ¿vale? Le digo lo de siempre. Siempre que se juegue en rangos en la compo, el heal lo va a pasar muy mal. Es verdad, tengo que decir, adelanto de que hay varios melees que están interesantes, ¿vale? Hay varios melees que están bien, pero tendría que ser un meta en el que se jueguen, literalmente, tres melees para que el evoker sea un buen heal, te lo digo así de claro. Es que el evoker siempre va a tener ese problema. Hasta que no aumentes el rango a 40 metros, va a tener ese problema siempre. Es que, ¿qué quieres que te diga? Y todo el que haya jugado a evoker heal, lo sabe. Todo el que haya hecho una tarde de Mítica Plus jugar con más de un rango es una mierda. ¿Por qué? Porque nunca le vas a curar. Nunca le vas a poder curar. O si le curas a ellos, no curas a los melees. ¿Por qué? Porque tus habilidades no llegan a ambos. No llegan. O tienes que pedirles que jueguen a 20 metros. Y para eso, pues, no sirve de nada ese rango, sinceramente, porque no puedes esquivar tantas cosas. Entonces, está bien. No es malo. Las que hay que he hecho con el evoker preservation lo hacen bien. Curan mucho. Los veo decentes. El problema del evoker heal es que en la beta puede haber mucho que no sepa cómo funciona, que no sepa hacer combo, que no sepa hacer historia y entonces parece que lo hacen mal. Pero están bien, realmente. Están bien. Pero su problema es de diseño. Realmente, su problema es de diseño. Es una clase que por diseño es complicado, la verdad. Aquí ya tengo dudas. Estoy por poner en OK al Holy Priest porque me parece que no está mal. ¿Vale? Es un hack que está bien. Si te hiciese falta, es también al grupo lo puede llevar. Tiene el API que si alguna clase beneficia del API, pues está bien. No hace malos números tampoco. Es verdad que tengo que decir que no he visto mucho Holy Priest en la beta, ¿vale? No me ha costado encontrar gente jugando Holy Priest en la beta. Para ver qué tal están. Entonces, simplemente lo dejo en OK porque tampoco he visto muchos de ellos destacar, ¿sabes? El que más habré visto a lo mejor es Automatic Jack jugar Holy Priest y ya está, ¿sabes? Pero van con Premade y van con evoker aumento. Que eso es una cosa también que... Es una cosa que no he mencionado con los tanques, ¿vale? Pero, bueno, es una cosa que ya sabréis, ¿no? Pero evidentemente... Bueno, si ves que un main heal aumentan que te dice ¡Uy! No se notan los nerfeos y ves que en la party llevan un evoker aumento, tócate la polla, ¿sabes? Pues evidentemente. Evidentemente, hijo mío. Aumento de otra que te está haciendo más tanky y tiene el aumento que te está bufando al jea para que cures más. Evidentemente, compañero. Así también yo. Así también yo. Que es normal, porque es que se va a acabar usando. Es normal, es completamente normal. Pero, bueno, es lo que tiene. Luego, en invitarlo aunque no sea meta pongo al misweaver. Me parece otro buen healer también, ¿vale? Cura muy bien. La han bufado el healing con enseñanzas antiguas. Muy bueno eso, la verdad. Lo único que no me gusta es la crisálida que es una mierda ahora, ¿vale? Es extremadamente mala. Me da mucha pena. Pero en un posible meta de daño físico, si no se lleva monje tanque puede estar bien por si vas a aportar daño. Maybe en piedras altas pierde, ¿vale? Maybe en piedras muy altas y conforme se vaya desarrollando esto bajará. Pero los primeros meses creo que puede ser bis llevar monje healer, pero luego seguramente tienes que prepararte para un reroll porque no sé qué reivita tanto. Pero, ah, lo veo bien, la verdad. Lo veo bien. Veo que hace buenos números, sinceramente. Lo veo invitable, ¿sabes? Igual que Holy Priest también lo veo invitable. Yo creo que lo pondría aquí, realmente. Holy Priest lo veo invitable aunque no sea meta, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Sí, sí. Lo veo invitable aunque no sea meta. Vamos a hacerle justicia. Si creo que el preservate no hay que estar como... Bueno, sin más. Y estos sí que son invitables. Y luego, en posible meta pondría los dos que están... Uy, perdón. No he puesto el shaman, ya decía yo. Claro, el shaman también. Posible meta veo druida porque creo que es el que más ha embufado el healing, ¿vale? De todos los bufos de los heals. Con lo cual hará cura y encima pega OK y tiene la marca de Bersa que es buenísimo para piedras. El pala por lo de siempre. El pala herrero también pega un montón. Y cura un montón. Problema, que esto requiere de saber jugarlo, ¿vale? Requiere mucho más skill que simplemente el druida que te tira los antarboles y ya está. Pero también está muy bien. Quizás ha perdido un poco por el tema de que no la han embufado tanto como a otros heals, ¿vale? Y... A lo mejor lo puede pasar un poco mal en el spot healing. Pero también le cambiaron los talentos al pala. Mira, ahora tiene mucho mejor los talentos. Ahora los tiene mucho mejor. Ahora no hace falta que lleves verano, ¿verdad? Exacto. Ahora tienes Awakening aquí arriba y verano aquí abajo. En plan, ahora no hace falta que lleves bendición de verano porque no era tan buena ya bendición de verano. Lo cual abre otro punto de talento para ponerte otra cosa. Esto está guapo, la verdad. El cambio de bullies que te puedes hacer. Y esto es... Verano lo han cagado. Sí, por eso digo. Que está bien. Que como se lo han cargado que no sea obligatorio llevarlo, ¿sabes? Y porque antes tenías que ponerte obligatorio bendición de verano para poder llegar a Awakening. Que Awakening es lo de que te saltan alitas, ¿no? Con la siguiente sentencia. Entonces lo veo... Lo veo muy bueno. Y el chamán resto también lo veo como posible meta. No sé cuál de estos tres se acaba usando más, ¿vale? Porque no veo ningún geal Turbo Broken. Esto no significa que estos geals estén rotísimos sino que creo que son los que más se adaptan a las necesidades de las piedras, a las necesidades de las compos y a que puedan aportar un buen daño, healing y aguante. En lo que me choca un poco el chamán es el tema de los personas, ¿vale? Que es un poco baiteo. Todos los defensivos que se supone que tiene el chamán son una mierda, ¿vale? Nos han engañado. Hemos sido engañados. El elemental. 5 minutos de CD, 15% más de vida y 5% reducción de daño. Esto de aquí. Reducción de daño, 15% chaqueándose hasta dos veces. Wow, 30%. Pero tienes que cortar dos veces y tienes que cortar. Con lo cual, ¿qué significa? Que si tú cortas una habilidad realmente no te están dando daño de la habilidad. Tiene que ser un enemigo que haga daño pasivo de las sombras y que su castelo sea de las sombras y que encima te guarden el corte para ti. Es mentira estos defensivos. Y el Totem este, el Stone Bulwark, el escudo es patético. Es cada dos minutos un escudo equivalente a palabra poder escudo de un DC. Es extremadamente malo el tema de los defensivos. Nos han engañado con el tema de los defensivos. Así que sigue teniendo los mismos. El Cambio Astral y el Ankh si quieres trolear un poco. ¿Vale? Por eso lo voy a poner aquí atrás del todo. ¿Vale? De que me da a mí que en piedras altas puede pasar lo regular el chamán. Que le... No sé. No sé, sinceramente. No lo veo muy allá. Pero bueno, más o menos así como lo veo. Los Gears. ¿Vale?